Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí esta tarde de parte de la sección de filosofía de la sede de Occidente y del sistema de estudios generales de la sede de Occidente. Les agradecemos mucho que hayan hecho presencia hoy en esta conferencia que hemos titulado 100 años de la Escuela de Frankfurt, el nacimiento de la teoría crítica, para estar en una sede regional de una universidad pública centroamericana. Para nosotros es motivo de orgullo que la primera celebración que se hace en el sistema universitario nacional sobre el 100 aniversario de la Escuela de Frankfurt se haga en la sede de Occidente y también es la primera celebración de aniversario en el sistema universitario nacional y me parece en el sistema universitario centroamericano. Es decir, en esta fecha que es una fecha tan importante para distintas disciplinas, para la filosofía, para la sociología, para el psicoanálisis. Entonces, de parte de la sección de filosofía agradecerles mucho su presencia y decirles que estamos obviamente muy contentos con poder organizar esta actividad. Esta actividad está siendo transmitida en vivo por los canales del sistema de estudios generales. Entonces, la charla va a quedar grabada por si quieren compartirla después de terminada. Y bueno, hoy contamos con un panel de intelectuales, profesionales, amigos, maestros que nos acompañan para hablar sobre la Escuela de Frankfurt, sobre la teoría crítica, sobre su actualidad. Nos acompaña primero en vía Zoom el compañero de la sección de filosofía, Osvaldo Montero, que actualmente se encuentra realizando sus estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El doctorado que está preparando Osvaldo tiene que ver, versa también sobre la teoría crítica y sus autores. Entonces, es un compañero de la sección que conoce el trabajo. Nos acompaña de derecha a izquierda también don Gerardo Moraburgos, que fue durante mucho tiempo el profesor titular de la sección de filosofía en los cursos de teoría de la ideología y rasgos ideológicos de la política social, que a mí me tocó sustituir. Cuando don Gerardo se pensionó, obviamente me tocó llenar unos zapatos muy grandes en el sentido intelectual del término. Don Gerardo, además de ser profesor de la Universidad de Costa Rica y de nuestra sede, realizó estudios de posgrado en el Albert Ludwig Universität y en el Bremer Universität en la República Federal de Alemania y su extenso currículum incluye, ha sido el autor de varias obras importantes, como las categorías de la existencia en Soren Kierkegaard, la teoría del método dialéctico, que es una edición que se publicó aquí en la sede occidente. Fue coautor de un texto del año 83 llamado La carrera de trabajo social en el Centro Regional de Occidente, que habla de su interés por la multidisciplinariedad, antes de que se usara ese término, normalmente en la universidad. Luego de don Gerardo, vamos a tener las palabras de Fabricio Payas, que es doctor en Estudio de la Sociedad y la Cultura por la Universidad de Costa Rica, en la que también se desempeña como profesor catedrático. Su tesis doctoral versa sobre el aparato teórico conceptual de Teor Adorno, de uno de los actores de la teoría crítica, de la dialéctica negativa. Fue un trabajo recibido con honores, es académico e investigador de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Estudios Generales, en su sección de Filosofía, y en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en la Escuela de Ciencias Sociales. Ha sido profesor, investigador y visitante en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, en el Departamento de Historia y Filosofía, de la Universidad de Alcalá de Henares, y es miembro de la Red Internacional de Investigadores en Teoría Crítica, de la Sociedad y Estudios en Teoría Crítica. Y, last but not least, Melisa Molina Campos, médica especialista en psiquiatría, egresada de la maestría académica en teoría psicoanalítica, profesora de pregrado en la Escuela de Medicina de la UCR, profesora de posgrado del Programa de Especialidades Médicas de la UCR SENDEIS, trabaja en hospitalización y en el dispositivo comunitario del hospital especializado, Roberto Chacón Paut, de la Caja Costarricense del Seguro Social, y actualmente también es investigadora de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, obviamente, a nosotros nos llena de orgullo tener un panel tan de lujo para esta charla de hoy. Yo solo quería concluir señalando una entrevista sobre la actualidad de esto que estamos haciendo, aunque está pensado como un aniversario del inicio del Instituto de Investigaciones Sociales. También, obviamente, es una pregunta por la actualidad, de esta forma de ver los problemas del mundo social contemporáneo. Y yo solo quería señalar, antes de darle la palabra a Valdo, que en una reciente entrevista publicada en la revista Jacobin, a Stefan Lesenich, el actual director del Instituto de Investigaciones Sociales, que es el que sustituyó a Axel Honneth, que es el tercer director del Instituto. Es una entrevista larga, pero le hace una pregunta el entrevistador de Jacobin, y dice, la pregunta, En sus inicios, el Instituto configuró su marco teórico por medio de un doble diagnóstico de la crisis de la sociedad, así como de la crisis del marxismo, es decir, por medio de una teoría que se proponía comprender y superar a esta crisis. Ya en 1931, el director, Max Horkheimer, elaboró a partir de ese marco las programáticas, tareas del Instituto de Investigación Sociales. ¿Cuáles son las tareas hoy? Le pregunta el entrevistador al actual director del programa. Y la respuesta es muy lacónica, dice, exactamente las mismas. Esa es la respuesta. Dicho esto, que me parece una buena forma de ingresar a la presentación, sin más, les dejo con los panelistas. Vamos a hablar primero Osvaldo, luego Don Gerardo, Fabricio, Melisa, y luego vamos a abrir un espacio para el público, para hacer preguntas, dudas, y luego daríamos una intervención de cierre en sentido contrario, recordándole a los expositores que, bueno, son 20 minutos por intervención. Y sin más, le dejo la palabra a Osvaldo. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, en primera instancia, agradecer al Sistema de Educación General, a la sección de filosofía en particular, y al colega Roberto Herrera, por esta iniciativa tan importante. Como bien dice Roberto, es un motivo muy importante de conmemoración, y que nosotros, pues, no dejamos pasar la oportunidad de conmemorarlo. También a los colegas y la colega que se han sumado a esta convocatoria, y que animosamente, ya a lo largo de los años que nos conocemos, hemos compartido académicamente muchos espacios en torno a esta importante perspectiva teórica. Y a todas y a todos los que nos escuchan, también agradecerles por la presencia. Yo voy a compartirles una pequeña presentación que les he preparado, y me gustaría que me indiquen si efectivamente se ve, se proyecta. Sí, se ve perfecto. Muy bien, perfecto. Yo titulé, me propusieron que empezara la conversación, la charla que vamos a tener, y que expusiera un poco en líneas generales el origen, las principales ideas, y la vigencia de esta escuela. Entonces, he titulado mi presentación, la escuela de Frankfurt y la teoría crítica, una aventura centenaria. Definitivamente, hablar de la escuela de Frankfurt es hablar de uno de los más importantes proyectos intelectuales de todos los tiempos. Como lo indica el nombre de la convocatoria, que hoy nos tiene acá, la escuela está celebrando su 100 aniversario, puesto que efectivamente en el año 1923 se puede datar su origen. Yo voy a rastrear un poco algunas ideas en torno al origen, alguna historia que a veces también se pasa por alto, en la importancia de estos primeros pasos. Y para eso me tengo que remontar precisamente a la figura de Félix Bale, que es uno de los, o él, digamos, el principal culpable de que este proyecto teórico haya germinado y haya sido tan importante en la historia reciente. Félix Bale era un hijo de un comerciante que desplegó importantes actividades económicas en Argentina. Este dato lo ha destacado en más de una ocasión Enrique Dussel, para ver el papel que tiene América Latina precisamente en el origen, por lo menos, económico de este instituto. Félix Bale era hijo de un comerciante que desplegó una actividad comercial enorme en Argentina y a partir de ahí, bueno, gestionó el dinero suficiente con su padre para llevar adelante esta iniciativa. Félix Bale era un agitador con mucho entusiasmo por la teoría social y por la edición de textos críticos, que ansiaba precisamente construir un instituto de investigación multidisciplinar. Una palabra que hoy está de moda, pero que ya en los orígenes de esta iniciativa teórica se propone precisamente y de manera explícita como uno de los motivos. Una experiencia multidisciplinar que ayudara a comprender las principales transformaciones sociales y políticas que atravesaba la sociedad a inicios de siglo pasado. La insuficiencia de los modelos tradicionales de comprensión sobre lo humano, así como la crisis multidimensional de la sociedad de inicios de ese siglo, constituyen los principales motivos de esta iniciativa. Para llevar adelante una comprensión más profunda, sofisticada y acorde con los principales avances de las ciencias sociales y humanas, Félix Bale convoca a los más importantes teóricos críticos del momento. Se establecerá un primer grupo de intelectuales liderado por su primer director, Karl Grunberg, un grupo constituido por nombres que hoy han pasado a la historia, precisamente por su legado y por su importancia. Este primer grupo de intelectuales estaba constituido, entre otros, por figuras como Georgi Lukács, Karl Korch, Friedrich Pollock, Enrich Grossman, Karl Wittfogel, entre otros, donde los temas económicos, políticos, antropológicos y filosóficos formaban un sólido centro de investigación que constituirá una experiencia fundamental en el ámbito de consolidación de la teoría crítica. Esta primera experiencia se desarrolla aproximadamente por siete años, cuando en octubre de 1930, debido a motivos personales de Karl Grunberg, asume la dirección del instituto otro personaje que ya previamente había tenido contactos con este grupo de intelectuales, el pensador Max Forheimer. Max Forheimer permanecerá a la cabeza de esta tentativa teórica por los próximos o por los siguientes treinta años, hasta mil novecientos cincuenta y nueve. Sin dudas, este segundo momento que inicia con Forheimer es la etapa más conocida y de mayor impacto académico de la Escuela de Franco. Es definitivamente gracias a ella que se da esa consolidación legendaria del instituto por el que desfilaron los más importantes intelectuales críticos del siglo pasado. Definitivamente. Este instituto se formará o dará pie, digamos, a una formación, a una constelación de pensadores que constituirá, digamos, una tentativa sin igual en el siglo veinte. Pensadores como Erich Fromm, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Leo Lowenthal, Theodor Adorno, entre otros, constituirán un sínodo intelectual de una trascendencia e impacto realmente sorprendente. Este proyecto intelectual sufre un breve quebranto en mil novecientos treinta y tres, cuando, ante el ascenso del nazismo en Alemania, sus miembros tienen que huir y exiliarse en diferentes países. Hitler ordena el cierre del instituto y en mil novecientos treinta y nueve, con los bombardeos, será destruido. Esta imagen que vemos acá es una reconstrucción del instituto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en el exilio, tras recorrer varias ciudades europeas, el instituto se instalará, finalmente, en Nueva York, donde permanecerá trabajando insaciablemente en alianza con la Universidad de Colombia y otras entidades académicas norteamericanas, hasta que en mil novecientos cincuenta, por Heimer y Adorno, que a la sazón se han constituido los dos más importantes representantes de esta perspectiva teórica, deciden regresar y reinstalarse en Alemania. A partir de entonces y hasta la fecha, sigue siendo el centro de trabajo desde donde diferentes generaciones de pensadores y pensadoras se han estudiado las facetas contemporáneas de la dominación, la institución y las problemáticas sociales más acuciantes de la modernidad. ¿Cuál sería la novedad de esta perspectiva o cuáles son sus principales ideas? ¿Cuál es la especificidad? En este sentido, siempre resulta muy instructivo frecuentar el programático ensayo de Max Horheimer, publicado en mil novecientos treinta y siete, y que lleva por título teoría crítica y teoría tradicional. Aquí se establecen definitivamente las líneas generales que distinguirán este enfoque de otro. Se puede empezar por destacar la importante amalgama de perspectivas y enfoques de análisis que se funden en un gran caldero con el objetivo de dotar de potencialidad a una forma novedosa de teoría social. De forma que es característico de la teoría crítica ese maravilloso atisbo de extraer los momentos de verdad de pensadores y pensadoras que fueron desechados por otros enfoques sobre lo social. Así, la valoración de la autonomía humana de Kant, la concepción dialéctica y cambiante de la historia de Hegel, la crítica de la economía política marciana, la crítica de la irracionalidad moderna de Nietzsche, la cartografía de la desintegración del individuo de Kierkegaard, el análisis de la racionalización y la burocratización de la sociedad moderna de Max Weber, o el enfoque en el inconsciente y la importancia de los impulsos y deseos reprimidos en la formación de la subjetividad humana de Freud, tienen cabida en este marco conceptual de la teoría crítica. En segunda instancia, contra lo que muchas perspectivas teóricas consideraban y siguen considerando, la teoría crítica sostiene que existe una relación estrecha entre las estructuras sociales y las relaciones de poder de una sociedad específica con sus marcos teóricos o conceptuales. Es decir, los conceptos no flotan en el aire, sino que guardan ciertas relaciones con el contexto socio-histórico del que han surgido. En tercer lugar, contra los enfoques superficiales, la teoría crítica considera que la realidad social no es transparente, o no es inmediatamente dada a su análisis, sino que existen realidades subyacentes y dinámicas profundas que aparecen o se manifiestan en las formas visibles de esta sociedad, de manera que, si se toman esas formas visibles como las formas sin más, se pierde de entrada la posibilidad de captar los elementos fundamentales que intervienen en la realidad. El modelo de totalidad, otro de sus grandes artismos, permite descubrir relaciones estrechas entre aspectos aparentemente desconectados de la sociedad, con lo que ayuda a comprender la organicidad y la interrelación entre sectores, grupos, realidades y problemáticas. Finalmente, pero no menos importante, este enfoque tiene como objeto la sociedad misma y sus contradicciones, patologías e irracionalidades. Descubre la teoría crítica que, a pesar de que la sociedad moderna se constituye como la época de la libertad, el desarrollo y la igualdad, a la vez, en el corazón mismo de este proyecto, se generan ciertas transformaciones y ciertos elementos que lo convierten también en el mayor episodio de la historia de sometimiento, regresión humana, destructividad de la naturaleza y desigualdad. Una contradicción nuclear en el corazón mismo de este proyecto que la escuela de Frankfurt sabrá poner al descubierto como ninguna otra perspectiva social. Cuando hacemos mención a la teoría crítica, aparecen ciertas ideas que también me gustaría destacar que generalmente se relacionan con este marco teórico, con esta perspectiva teórica. Me delimito a destacar tres principales ideas. Sé que los compañeros y la compañera más adelante van a profundizar en algunos otros aspectos, pero tradicionalmente estas tres ideas o estos tres conceptos se ligan de manera estrecha a esta perspectiva. Se trata de la razón instrumental, de la negatividad y de la industria cultural. Cuando se habla de la razón instrumental, se habla de todos los mecanismos y relaciones que reducen la razón humana a la mera lógica del cálculo y la eficiencia utilitarista, dejando de lado la ética y los valores relacionados con el desarrollo integral del ser humano. Es decir, con este concepto se intenta dar cuenta del proceso por medio del cual la razón humana se vuelve una razón de los medios, los medios más eficientes, la tecnología más poderosa, los mayores avances, pero medios destinados únicamente para el dominio de la naturaleza y de los demás seres humanos. Es decir, la razón se convierte en una razón de los medios, pero pierdes los fines a los que apuntan esos medios. ¿Para qué todo este avance sería una pregunta que estaría en línea directa con las inquietudes de la escuela de Frankfurt? A menudo se suele describir nuestra sociedad como una sociedad racional en sus medios, pero irracional en sus fines. Hoy es bastante evidente esta situación con el conjunto de problemáticas que enfrentamos en nuestro momento particular. La negatividad es otro de los grandes conceptos de la teoría crítica y se refiere a la capacidad de confrontar y criticar las condiciones de dominación y opresión en la sociedad. La negatividad implica un enfoque crítico y reflexivo que busca desafiar las estructuras y las relaciones de poder existente. Se trata de una postura que rastrea las posibilidades latentes las grietas en lo existente desde donde superar y cuestionar las ideologías y lógicas de exclusión. La negatividad también está relacionada con la capacidad de resistencia, de cambio, con la emancipación y la transformación social. Finalmente, pero no menos importante, la industria cultural es otro de los grandes conceptos y las grandes ideas desarrolladas por la teoría crítica y se refiere al conjunto de instituciones y prácticas relacionadas con la producción y distribución masiva de bienes culturales en la sociedad capitalista. Esto incluye ámbitos como la música, el cine, la televisión, la publicidad y los medios de comunicación en general. Según la teoría crítica, la industria cultural tiende a estandarizar y comercializar la cultura produciendo objetos culturales de consumo masivo que promueven la conformidad, resignación y la homogeneidad cultural. Además, la industria cultural opera como un mecanismo de dominación y manipulación generando apariencias y falsas necesidades en las personas. También me gustaría destacar aquí alguna de la influencia que esta escuela de Frankfurt ha tenido en diferentes disciplinas o ámbitos del estudio del humano. No cabe la menor duda de que la escuela de Frankfurt ha tenido una repercusión muy importante en la sociología, su enfoque crítico y su análisis de las estructuras sociales y las desigualdades ha influido en el desarrollo de la sociología crítica y la sociología de otras diversidad amplia de fenómenos, sociología de la música, sociología de la obra de arte, sociología de la tecnología, etcétera, etcétera. En la filosofía política, qué decir, ha contribuido al debate sobre la democracia, el autoritarismo, las nuevas formas autoritarias que hoy en día estamos experimentando en gran parte del mundo, la justicia social, la participación política y las nuevas transformaciones en la sociedad en modernas tardías también se han visto nutridas por el enfoque de la teoría crítica. Los estudios culturales, sus reflexiones sobre la cultura y la identidad y la dominación han sido fundamentales para los estudios culturales contemporáneos, la música, la literatura y demás expresiones culturales han formado parte de los objetivos de investigación de la teoría crítica. Y ni qué decir de la teoría de los medios de comunicación donde definitivamente a partir de este marco se comprende mejor cómo los mensajes y la información son producidos y transmitidos en la sociedad actual respondiendo a ciertos intereses. Hay una recepción importante de la teoría crítica, una recepción y desarrollo también muy importante y muy original en América Latina. Ahí podríamos extendernos mucho pero solo por mencionar dos grandes receptores o continuadores de este legado de la tradición de la Escuela de Frankfurt en América Latina lo constituyen sin lugar a dudas Bolívar Echeverría y Trán Zinquelam desde diferentes problemáticas desde diferentes contextos han nutrido los enfoques críticos de esta corriente teórica. Es indudable que vivimos tiempos confusos donde el exceso de información parece ayudar poco a orientarse y donde las amenazas y retos no dejan de llegar por todos lados por todas partes el escenario de destrucción sistemática de la institucionalidad y los valores democráticos de retroceso generalizado de derechos humanos en general de reactivación de formas autoritarias de gobierno de dominio y destrucción indiscriminada de la naturaleza y los animales la pérdida de comunidad humana de exclusión y explotación social sin precedentes y ni qué decir del aplastamiento del sujeto es un escenario que sin duda brinda la actualidad brinda perdón de actualidad y y potencia al marco intelectual de la teoría crítica pues es precisamente viéndoselas con estas experiencias con experiencias de este tipo que la perspectiva se forjó y ha venido desarrollándose en el tiempo parece que el rostro destructivo y aplastante de la dinámica socioeconómica actual se empieza a mostrar cada vez con menos disfraces y su tentativa de someter pueblos culturas estados prácticas y tradiciones humanas a sus haberes podría estar alcanzando nuevos rurales sin embargo ante estas circunstancias que podrían generar impotencia y resignación la teoría crítica siempre levantó la bandera de la esperanza y la utopía precisamente ante este reto de no claudicar al poderido de lo real la teoría crítica apunta a la filosofía y al arte como posibilidades objetivas de trascender esas relaciones dadas esas relaciones existeras el arte constituye una forma de expresión y reflexión que puede desafiar las estructuras opresivas teniendo la capacidad de revelar las contradicciones y las tensiones sociales y ofreciendo una visión alternativa y crítica del mundo podría escapar a la lógica industrial a la lógica instrumental y también a la industria cultural y permitiría la liberación de la imaginación y la creatividad además puede ser una forma de resistencia y de construcción de identidad frente a la fuerza homogenizadora de la sociedad de masas asimismo el pensamiento la filosofía desempeña en un papel fundamental al proporcionar las herramientas conceptuales y teóricas para analizar esas estructuras de poder y opresión en la sociedad busca ir más allá de las apariencias y desvelar las realidades cuestionando las ideologías y los discursos dominantes a cien años del surgimiento de esta perspectiva su actualidad crucial indefinitivamente se aprecia en el imperativo de pensar que un mundo diferente más humano y justo es necesario y posible agradezco a Roberto nuevamente por esta iniciativa celebro que podamos conversar que podamos profundizar sobre este legado teórico de la escuela de Frankfurt y por ahí dejaría yo la exposición esperando poder profundizar algunos otros aspectos en la mesa de diálogo que vamos a entablar más adelante muchas gracias y agradezco el espacio nuevamente gracias a Osvaldo por esta intervención inicial ahora escucharemos la intervención del licenciado Gerardo Mora Burgos gracias bueno excelente la exposición de Osvaldo hola y y desde muchos puntos de vista me brinda un asidero para algunas de las ideas que voy a esbozar en esta breve exposición uno de los aspectos que yo quiero más enfatizar es la relación que existe entre historia y filosofía en realidad este uno no puede explicarse como dice bien el título de la actividad el nacimiento de la escuela de Frankfurt al margen de la evolución el desarrollo de la historia y fundamentalmente la historia occidental atrás podemos echar varios siglos pero quizás sin ir tan lejos podríamos empezar a lo que es el proceso de la revolución francesa recuerden ustedes estamos hablando de 1789 en ese momento se da toda una serie de procesos no solo económicos políticos sino más que todo desde el punto de vista ideológico se da algo inusitado en la historia de occidente que era el descubrir la capacidad del ser humano de convertirse en dueño de su propio destino nunca antes generalmente era la religión era la política era la economía la que explicaba el destino de los seres humanos en la revolución francesa sucede algo que por primera vez en la historia se da y ahí sí podemos hablar de la historia universal que es el ser humano adquiere conciencia de la capacidad de transformar la sociedad y el mundo en el que vive algo muy importante en ese momento es como diría más de un autor ya lo vamos a dar a conocer la paternidad es el proceso de introducción de la razón en el mundo antes todo lo que sucedía en el mundo como les decía tenía diferentes explicaciones de carácter incluso hasta sobrenatural con la revolución francesa con el proceso de transformación en esos a finales del siglo dieciocho el ser humano se da cuenta de que no sólo puede sino que debe transformar el mundo racionalmente ayer ayer tenía una cita con un neurólogo y me decía cuál era su frase favorita en la historia de la filosofía bueno me hizo meditar un buen rato pero terminé concluyendo que todo lo real es racional y todo lo este este racional es real este buen neurólogo entonces estuvieron un buen rato comentando pero es que en realidad este el autor de esta frase es uno de los que culmina el desarrollo de la filosofía en ese tiempo ahora en la filosofía no existen los milagros es decir no se dan las no aparecen las nociones y los conceptos por generación espontánea sino que son procesos muchas veces muy lentos donde el pensador más insignificante en la aldea más perdida de Alemania de Francia y en cualquier lugar aporta un concepto una noción y que eso se va sumando poco a poco a los aportes de otros autores hasta desembocar en las grandes concepciones en Alemania precisamente se da algo que muchas veces se ha magnificado innecesariamente porque realmente a veces se trata de reconocer los méritos de que no siempre tienen un carácter individual ¿verdad? yo creo que coincidimos muchos de los que estamos aquí presentes de que estos procesos no son individuales son procesos sociales ¿verdad? entonces cuando Kant escribe la crítica de la razón pura esta obra recordemos Kant escribe la razón la crítica de la razón pura a una edad muy avanzada ¿verdad? ya él había escrito todos los famosos escritos que se conocen como precantianos ¿verdad? o perdón o como precríticos y todo esto lleva a poco a poco en el momento en que él comienza a publicar sus obras ya hay una generación de otros pensadores alrededor de él que viven en ese momento por lo menos en Alemania que se convierten en receptores de esas ideas podemos hablar quizás uno de los más importantes después de Kant era Fichte luego el otro era Schelling y por supuesto el que culmina el proceso del idealismo alemán es Hegel ¿verdad? pero precisamente estos son pensadores de que todos van haciendo aportes no puede explicarse el pensamiento de Hegel sin conocer el pensamiento de Fichte de Schelling etcétera ahora algo muy importante es que todos ellos forman parte de un proceso que es uno de los antecedentes más importantes de la escuela de Frankfurt que es la ilustración la ilustración se convierte y ven ustedes que toda una serie de obras de los principales autores ya se mencionó Adorno ya se mencionó Horkheimer que giran en torno a la ilustración ¿por qué es importante la ilustración? bueno parte de lo que ya he dicho es esa esa transformación en la forma de concebir el ser humano el mundo es decir ilustración es la forma de introducir como llaman algunos autores la razón en el mundo ahora la ilustración nos lleva precisamente y no estamos hablando solamente de pensadores alemanes pensemos en los franceses pensemos en pensadores ingleses pensemos en pensadores holandeses etcétera que todos ellos van aportando este gran movimiento ¿verdad? que se da entre el siglo dieciocho y el siglo diecinueve ahora otro aspecto muy muy importante que es ya vamos a volver sobre Hegel porque los aportes de Hegel a la escuela de Frankfurt son inconmensurables este otro de los aspectos más importantes que empezaron en el surgimiento de la escuela de Frankfurt fue precisamente este el proceso de que culminan en Auschwitz Auschwitz ustedes habrán oído mencionar el nombre se convirtió en el campo de concentración más grande creado por los nazis precisamente en este en el siglo en el siglo veinte ahora no era el único había toda una red y eso es uno de los aspectos que se convierte en todo un un elemento motivador para la escuela de Frankfurt porque Auschwitz no era un campo de concentración era parte de un sistema de un sistema donde se da un proceso de gran de organización de planificación y de manipulación muchos alemanes todavía muy pasada la segunda guerra mundial decían que ellos desconocían la existencia de los campos de concentración y es cierto la manipulación era tan grande que precisamente no toda la población sabía lo que estaba sucediendo en estos campos de concentración y algunos incluso contribuían a los campos de concentración ahora precisamente eso es uno de los elementos que más conmueve la conciencia de los miembros de la escuela de Frankfurt algunos porque precisamente murieron dentro de este proceso otros tuvieron que salir de Alemania y de Europa y salvar su vida recurriendo a muchos diferentes recursos ahora esto es importante también otro elemento que repercute en la escuela de Frankfurt en el surgimiento es el movimiento estudiantil si realmente en los movimientos estudiantiles de 1960 eso ya me tocó en parte vivirlo personalmente era realmente conmovedor ver la capacidad que tenían los estudiantes y sobre todo lo importante era cómo asumían las ideas y las posiciones de los diferentes miembros de la escuela de Frankfurt no sólo Adorno no sólo Horkheimer sino que Erich Fromm y personalmente me correspondió me tuve la satisfacción y el honor de asistir a algunas conferencias en la Universidad de Freiburg de Marcuse había que llegar casi el día antes a las conferencias y eso que nos tocó a varios costarricenses que asistimos a esas conferencias recibir sentados en los pasillos porque no había espacio en el auditorio y por supuesto era conmovedor oír una persona que en ese tiempo ya era una edad relativamente avanzada como Marcuse pero era prácticamente uno de los exponentes ante los movimientos estudiantiles más importantes tengo la satisfacción de que una de mis hijas estudió y se graduó y fue profesora de la Universidad de Berkeley y precisamente fue una de las universidades donde Marcuse tuvo uno de los papeles más preponderantes y de mayor influencia para toda la cultura norteamericana o sea el movimiento estudiantil no fue un movimiento no fueron procesos que se dieron a espalda de la escuela de Frankfurt la escuela de Frankfurt por supuesto algunos bueno hasta sacaban chistes algunos decían que Adorno había muerto porque un estudiante se había desnudado enfrente de él en un auditorio y cosas por el estilo pero eso era el chiste obviamente del movimiento estudiantil pero no dejaba de tener razones desde el punto de vista de que la escuela de Frankfurt al movimiento estudiantil le ponía ciertas condiciones ¿verdad? ciertas condiciones como era el no echar mano de ciertas formas de violencia ¿por qué? bueno violencia siempre había ¿verdad? pero eran diferentes formas de violencia los movimientos las manifestaciones en las calles incluso la destrucción de algunos bienes materiales en las ciudades sucedía yo recuerdo en ese tiempo yo comenzaba militar yo no estaba con los choscos en ese tiempo pero sí yo había pasado de la social de la democracia cristiana en Costa Rica al partido comunista en Alemania y los compañeros me decían no mire usted es extranjero mejor usted a X manifestación mejor no vaya porque ahí van a estar tomando cámaras testimonios y usted puede tener problemas después no solo de cárcel sino que lo expulsen en ese momento de Alemania había una una policía muy represiva y muy fuerte en ese tiempo pero sí había una gran solidaridad y un gran apoyo entre los mismos estudiantes ¿verdad? cosa de que todavía le reafirmaba uno más ese sentimiento de solidaridad y de unión con los demás estudiantes de muchas nacionalidades ¿verdad? había un grupo muy grande de latinoamericanos por supuesto no podíamos faltar de costarricenses también pero también de muchas otras nacionalidades ¿verdad? entonces es algo importante de destacar porque en la escuela de Frankfurt fue parte de ese nacimiento de ese surgimiento la participación de los estudiantes ¿verdad? una de las mi directora de tesis era una discípula de la escuela de Frankfurt y los cursos de la profesora Gutzoni ya está casada y era casada con un italiano pero había que madrugar para asistir a los cursos ¿verdad? y realmente era importante porque estaba premiando a uno en la formación no solo académica sino política de todos los estudiantes que estábamos en ese evento participando ahora retrayendo un poco la reflexión a uno de los autores que más importancia tuvo en el desarrollo de la escuela de Frankfurt me refiero a Hegel Hegel fue uno de los pensadores claves en el desarrollo de la escuela de Frankfurt este podemos decir unas cuantas ideas simplemente Hegel se destacó uno de los aspectos importantes de Hegel es que él destaca y quizás como ningún uso pensador esa posibilidad de la filosofía para reflexionar sobre sí misma si uno toma las principales obras de Hegel estoy pensando en la fenomenología del espíritu estoy pensando en la ciencia y la lógica encontramos que es el manejo y el desarrollo de categorías que totalmente novedosas en la filosofía europea salgo la salvedad de que es filosofía europea no es una filosofía universal todavía yo recuerdo cuando comencé a leer en alemán la tecnología del espíritu no se me olvida eran unas noches de invierno muy tristes allá en el norte de Alemania y comenzaba uno a leer la fenomenología y había algo que uno no terminaba de captar digo ¿qué es lo que sucede que yo no estoy entendiendo la fenomenología del espíritu? ahora y no es que la fenomenología del espíritu es difícil no, no, no como la mayoría de esas obras no eran difíciles la fenomenología es una es una obra relativamente fácil el problema que tenemos nosotros es que en ese momento en ese momento estoy hablando de 1973 teníamos pésimas traducciones al castellano al español pésimas 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 yo tenía una compañera de estudios una mexicana que nos sentamos precisamente estudiar la fenomenología del espíritu y descubríamos que la traducción del fondo de cultura económico hay párrafos enteros de la fenomenología que los traductores se los habían aceptado claro que la traducción no era fácil ahora no imposible pero entonces como no podían traducirlos entonces se brincaban los 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 párrafos ahora este yo lo tengo indicado nunca se me olvida porque ese ejemplar me lo volví a traer porque era casi como una obra sagrada pero este uno encontraba de que de que en Hegel en una obra precisamente por la índole el desarrollo de su pensamiento no puede uno brincarse un párrafo no puede brincarse un concepto no puede brincarse un juicio porque lo contrario no entiende uno lo que está leyendo y pierde uno la concepción de esa de totalidad que tienen todas las obras de Hegel entonces ven ustedes como ese ir haciendo elaborando Hegel ya una filosofía de la filosofía cosa que no antes había sucedido y que precisamente uno de los de los obstáculos en el desarrollo del pensamiento de Hegel y que luego de la misma escuela de Frankfurt va a ser combatir diferentes formas y manifestaciones del positivismo ya Oswaldo nos hablaba cuando nos hablaba de la negatividad de cómo la filosofía de Hegel es una filosofía que precisamente es un pensamiento negativo en el sentido que es un pensamiento que niega lo que tenemos ante nosotros niega la realidad que se nos ofrece como evidente como absoluta como inconmovible ya esa esa realidad de la que formamos nosotros partes y que se nos hace creer mediante los diferentes mecanismos de ideología que es inamovible esa filosofía nos hace ver de que no es así de que precisamente nosotros podemos concebir el mundo de muy diversas maneras de muy diversas formas y no solo eso la capacidad de transformar ese mundo que nos rodea ven ustedes que estamos llevando al plano de las ideas del pensamiento filosófico aquello lo que los revolucionarios de la revolución francesa habían vivido y habían realizado en la práctica este en realidad este hay tres aspectos fundamentales en el pensamiento de Hegel que es importante destacar porque luego son asumidos por la escuela de Frankfurt que son en primer lugar lógico el pensamiento de Hegel es un pensamiento lógico pero lógico en un sentido ya no tradicional algo de los aspectos más importantes del pensamiento de Kant fue que él disimió entre las tres facultades del conocimiento humano el conocimiento empírico el entendimiento y por último la razón que interesante cosa que no se había hecho antes generalmente el pensamiento filosófico se había fundamentado alrededor del entendimiento y era la facultad humana en la que se apoyaba la mayoría de las ciencias ahora Kant insiste mucho en esta distinción y que para Hegel luego va a ser fundamental porque Hegel lo dice no esas facultades no son contradictorias esas facultades no son diferentes sino que son parte de un mismo proceso del conocimiento humano si bien para algunos pensadores la razón no nos permitía como el caso de Kant llegar a un conocimiento objetivo de las cosas Hegel nos va a decir al contrario la razón él es la que nos va a permitir conocer las cosas como son en realidad conocer los procesos dentro de los que nosotros formamos parte y precisamente esa es la razón que luego va a recibir el nombre es el nombre se puede discutir mucho el nombre de la razón dialéctica ¿verdad? es decir ven ustedes que entonces son procesos que se van dando y que surgen a partir de estos autores y que culminan en el caso que nos interesa en la escuela de Frankfurt lógico por supuesto yo recuerdo la fenomenología del espíritu hay textos en la instrucción donde Hegel dice que la filosofía no debe ser edificante ¿verdad? o sea que la filosofía no debe recurrir a la pasión no debe recurrir a las emociones a los sentimientos este obviamente es decir su pensamiento no dejaba entrever la más mínima noción o posibilidades en ese plano ¿verdad? de esa dimensión de la acción humana precisamente Kierkegaard que es uno de los grandes detractores de Hegel una de sus obras más importantes él la tituló precisamente discursos edificantes porque él precisamente trataba de refutar lo que Hegel planteaba en la fenomenología del espíritu el segundo aspecto importante del pensamiento de Hegel que repercute también en el desarrollo de la escuela de Frankfurt ya no es como le decía los aspectos lógicos sino que los aspectos también esa concepción el pensamiento para Hegel debe ser crítico y reflexivo crítico en el sentido como le decía Hegel desde sus escritos de juventud parte de mi tesis doctoral fue precisamente sus escritos de juventud de Hegel había que ver la forma y el desarrollo de su pensamiento cómo se va formando en la medida es decir el pensamiento de Hegel se forma en la crítica a los otros pensadores no es Hegel nunca cree que su pensamiento surge de la nada sino que el pensamiento de Hegel es producto de esa confrontación con otros pensadores muchas veces incluso de mayor prestigio de mayor fama de mayor peso que él y luego reflexivo el concepto de reflexión en Hegel Hegel desmitifica el concepto de reflexión la reflexión ya no va a ser esa esa labor esa esa actividad este individual aislada del ser humano sino que al contrario la reflexión es ese proceso que nos lleva a partir de los datos de la sensibilidad nos lleva a ir conquistando espacios conquistando nuevos ámbitos que cada vez va a permitir el enriquecimiento del pensamiento humano este podríamos como les decía seguir este a mí me interesa obviamente la hay aspectos importantes del pensamiento de de Hegel que repercuten en la escuela de Frankfurt como son por ejemplo la interdisciplinariedad Hegel rompe los esquemas tradicionales esa división entre disciplinas que se daban en ese tiempo en la filosofía en la ciencia etcétera este e insiste mucho en esa interacción entre las diferentes disciplinas del conocimiento humano este igualmente este él parte de esa crítica que él desarrolla es el concepto fundamental que ya la hemos escuchado mucho en el pensamiento de la escuela de Frankfurt y también el pensamiento latinoamericano de que otra sociedad es posible de que simplemente nosotros no podemos satisfacer quedarnos con las sociedades que conocemos tradicionalmente yo quisiera concluir con algo muy importante y una llamada a atención porque y un poco retomando la idea este que nos planteaba este Osvaldo al final de su exposición es bueno qué nos queda o qué vigencia tiene la escuela de Frankfurt como les decía y yo lo he mencionado un par de oportunidades la escuela de Frankfurt es una escuela que su formación sus autores principales Marcuse Adorno Jorge Heimer Pollock etcétera este desarrollan el pensamiento occidental el asunto es que uno dice bueno qué sucede con el pensamiento humano de otras culturas si qué nos dice por ejemplo el pensamiento chino qué nos dice el pensamiento hindú qué nos dice el pensamiento de colombino en América Latina con respecto a las ideas que ya encontramos nosotros en la escuela de Frankfurt porque en algunos aspectos se va o se llega más allá de algunos de los planteamientos de la escuela de Frankfurt es interesante los aportos de Apple por ejemplo donde discuten junto con con Dussel este bueno qué qué tiene que decir el pensamiento latinoamericano parte de mis trabajos es la crítica que yo le hago a la concepción que tiene Dussel de Hegel que yo considero que es muy limitada e incluso desafortunada desde muchos puntos de vista pero que precisamente si hay que rescatar este lo todos los aportes en América Latina de la filosofía de la liberación y que desarrollan muchos de los preceptos de la escuela de Frankfurt lo mismo sucede en el pensamiento japonés si los chinos verdad es interesantísimo ver cómo los chinos se han interesado mucho en el pensamiento de la escuela de Frankfurt pero no porque consideran que es la última solución y la última respuesta a los problemas del ser humano sino que precisamente son un excelente punto de partida para establecer esa visión por eso precisamente me llamó mucho y le agradezco Roberto esta invitación de que dentro de la visión de los estudios generales de la Universidad de Costa Rica la concepción humanista debe llamarnos precisamente a esta concepción porque si alguna de las cosas que insiste mucho Hegel y la escuela de Frankfurt es en la universalidad universalidad pero en un sentido concreto no en universalidad en un sentido abstracto muchas gracias Roberto y luego tendremos oportunidad de volver sobre algunos puntos que creo que son importantes muchas gracias a don Gerardo por su intervención ahora escucharemos la intervención del doctor Fabricio Fallas bueno muchas gracias Roberto compañeros también pues al sistema de educación general y por supuesto a la sede occidente por hacer esta actividad bueno yo me voy a referir a ciertas cosas de principio que podrían ser interesantes la primera de ellas es que podríamos distinguir cuando Roberto puso el título de la actividad bueno me pareció súper súper bien empezar por delimitar de una forma lo que vendría siendo el instituto de investigación social y la teoría crítica como tal el instituto de investigación social en frankfurt pues tiene como lo anticipaba Osvaldo representantes como Felix Weil Grossman Wittfogel todos son del partido comunista y el objetivo fundamental con el que surge el instituto de investigación es perfilar componentes teóricos para la categoría marciana de praxis es decir dotar al marxismo de un espacio académico en la universidad de frankfurt en momentos en los que en Weimar o en la republicana esto no no era posible o era raro en esta etapa podríamos decir en esa etapa Grunberg ¿verdad? se intenta llevar la transición del socialismo perdón del capitalismo al socialismo de manera científica ese es el el vector fundamental de de estos pensadores como la conocemos el día de hoy la teoría crítica en este momento no no ha eclosionado aún no 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 tiene el 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 los contornos que tiene el día de hoy esto ocurrirá en los treinta también lo anticipaba Osvaldo en la fase con Heimer donde vamos a encontrar reunidos al lado de 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 Heimer después de la caída de la república de Weimar a Herbert Marcuse adorno a Leo Leventhal a Kir Heimer a Franz Neumann a Friedrich Polk aparece aquí otro de los puntos fundamentales que va a marcar eso que conocemos de la teoría crítica al día de hoy que es la interdisciplinaridad es decir la exigencia de que la filosofía y las ciencias sociales se articulan para comprender el presente algo muy hegeliano y su relación con la praxis los estudios realizados en Alemania les llevan a determinar que existen tendencias regresivas en la población alemana luego de que además la revolución no tiene lugar y que el nazismo por decirlo así tiene su caldo de cultivo para tomar el poder en ese sentido se prepara el exilio en la unión soviética las esperanzas ya no se colocan porque la revolución empieza a hacerse cada vez más metafísica se desdialectiza estalinistamente y las actividades del instituto pasan a desarrollarse fuera de Alemania primero Ginebra luego pasarán a América en Estados Unidos uno de los quizá uno de los puntos más significativos también los compañeros que me preceden han hecho énfasis en este punto es en la importancia que tiene la dialéctica de la ilustración dentro de esta fase como el producto intelectual por decirlo así más potente que abre esta fase y lo que le interesa en este caso a Adorno y a Horkheimer es visualizar el desgarramiento de la decisión entre el ser humano y la naturaleza algo que ya de por sí es un punto caro al idealismo alemán esta escisión dicen los autores de la dialéctica de ilustración produce un sujeto esquizoide un sujeto dividido entre una naturaleza que no es productiva que hay que dominar que hay que reprimir y otra faceta instrumental productiva y útil adaptable lo que los autores en este caso constatan es que la metafísica del progreso de Condorcet que anima por decirlo así el drive de la ilustración contiene por decirlo así una una tendencia regresiva en el proceso de de autoconservación que la misma racionalidad ha generado donde el sujeto se reprime a sí mismo reprime su naturaleza interna y despedaza por decirlo así o se desplaza hacia la naturaleza exterior como fuente de materias primas básicamente aquí es donde nosotros podríamos decir hoy bueno aquí esta matriz de teoría crítica es la que hace 20 años 2003 hace que los los autores que 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 inician el pensamiento de colonial tracen su genealogía con con la teoría crítica en el Chapel Hill nuestra reunión que Santiago Castro Gómez reseña en su giro de colonial con Miñolo y todos ellos ok esto es importante porque dentro de esta genealogía de la teoría crítica de la cual hablan estos autores este se es muy congruente con un elemento muy propio de la teoría crítica y es que la instrumentalización de esa racionalidad en occidente no pasa por idealizar a las mentes geniales del mundo euroatlántico sino más bien que se origina dentro un proceso propio de la economía política es decir con la acumulación originaria el dominio burgués colonial del sexo el trabajo el saber y el poder se va a extender a escala planetaria por primera vez con la conquista de América la ilustración en este caso volviendo a Dornio Horkheimer que podría hacerse consciente de ello de la función autoreflexiva de la filosofía ocurre ocurre algo totalmente por decirlo así sí inesperado o sea toda la la reificación es un olvido dice Horkheimer y más bien lo reprimido retorna afirmativamente bajo lo que los francfortianos llaman la historia natural es decir al destruirse la racionalidad al olvidarse su proceso de reificación las líneas del tren de la revolución de la revolución industrial construidas 300 años después del exterminio en América Latina acaban en otro genecidio que a los francfortianos les toca experimentar más de cerca y que podemos sintetizar en lo que considero más que un lugar una categoría de análisis adorniana que es tal es la venganza de la naturaleza y reconciliada que se materializa en la historia y su racionalidad que desgajada de condiciones materiales naturales pasa a autocontemplarse en forma identitaria al igual que sus objetos esta forma de racionalidad perversa es el objeto de análisis que recorre precisamente la obra adorniana si voy a tenerme un poco en adorno porque es en lo que no me interesa más pues he profundizado un poco más en la obra del autor tenemos en este caso la importancia de la relación sujeto-objeto en la que el medio conceptual exterior recae sobre los fenómenos que deben conocer y los pasa a identificar como meras apariencias es decir sin relación de forma abstracta y posteriormente la relación social organizada en la que el individuo resulta incapaz de autorealizarse porque debe exteriorizarse como fuerza de trabajo bajo el medio o mediada por el valor de cambio o el principio de intercambio y luego tenemos una institución política en la que se articula la coerción identitaria represiva contra lo que es distinto y la formación de un yo que impone esto es algo que Glowenthal desarrolló de una manera muy muy poderosa en el ámbito de la literatura que impone el individuo una existencia biográfica exterior a su naturalidad o al despliegue de sus capacidades físicas y mentales a las que se refería Marx en los manuscritos económico-filosóficos otro de los puntos más importantes de la obra de todos ellos es el exilio la experiencia del exilio para ellos representa la forma en la que la teoría va a emerger como la crítica de la cultura de masas de la organización capitalista de la existencia y que va por decirlo así a fijar un plan de trabajo inclusive después de la derrota de Alemania en la segunda guerra mundial se va a hacer se va a hacer un núcleo teórico muy importante para los transporteanos después de la segunda guerra mundial esto es un tema muy importante porque para Marx precisamente la crítica al capitalismo permite desde esa estructura ir hacia la génesis retrospectivamente a otros modos de producción cierto es decir el capitalismo articula otros modos de producción anterior dialécticamente y para los transporteanos es la experiencia del fascismo por decirlo así esta gran decepción de la historia de la racionalidad verdad que tiene su su punto más teratológico más monstruoso dentro de el fascismo los lleva al momento por decirlo así más apoteósico de esa racionalidad que viene siendo la ilustración la crítica del proceso de la ilustración crítica en el sentido dialéctico bueno también quisiera hablar sobre la forma en la que ya hablamos de la de la diferencia entre lo que viene siendo el Instituto de Investigaciones Sociales ahora la teoría crítica como la conocemos al día de hoy marcada por la dialéctica de la ilustración y la crítica de la subjetividad la crítica de la cultura de masas de la industria cultural y hablar acerca de la denominación de Escuela de Frankfurt que es también es de hecho a Leo Lewenthal le molestaba profundamente la denominación y que se la encuentran ellos ellos no se denominaban a sí mismos como Escuela de Frankfurt sino que se la encuentran al retorno a Alemania cuando varias escuelas de sociología se pelean por decirlo así el lugar académico por ahí la Escuela de Miedos la Escuela de Berlín Frankfurt Colonia con diferentes formas de metodología o de criterios de ingreso a lo real social eh en el caso de Adorno quisiera fijarme en tres lo que podríamos llamar tres prismas del análisis de esos trabajos adornianos primero de ellos es la teoría del capitalismo de Estado eh de Pollock la debe a Friedrich Pollock y que eh resulta interesante porque eh suprime esa separación de la narrativa liberal de el poder económico y el poder político es decir los revuelve realmente vemos que en el capitalismo de Estado el capital monopólico eh asume decirlo así un rol gubernamental importante y mediante el terror de Estado la organización popular o los trabajadores son neutralizados a través de la violencia pura eh y se integran coercitivamente dentro del sistema ¿no? posteriormente vemos un aparato político que surge de la fusión entre los capitales monopólicos y la burocracia estatal es decir se va se va por decirlo así eh perfilando un aparato de totalitarismo estatal afín a los intereses de valorización del capital y que van a ser manejados de manera tecnocrática tecnológica a través de ¿qué? una racionalidad formal instrumental ¿verdad? del cálculo al margen de sujetos que viene autónoma como si fuese incontestable y autoproducida esta teoría es importante porque revela los movimientos del propio capitalismo para auto repararse por decirlo de esa manera en sus crisis el segundo prisma uno de los más interesantes que tiene también Adorno es la mediación del psicoanálisis como el el psicoanálisis opera el materialismo histórico y entonces tenemos varios elementos importantes el primero de ellos vendría siendo el yo débil una subjetividad débil de acuerdo con la lectura de Freud por parte de Adorno existe una identidad yoica capaz en la sociedad burguesa de representarse en forma podríamos decir reflexiva todavía las limitaciones o las normativas las restricciones al despliegue de la acción de los sujetos que parecen ser irracionales innecesarias absurdas pero en el fascismo y en el mundo postburgués resulta que esa formación yoica asume esto es muy interesante irracionalmente la coerción social es decir que las formas de autoridad no aparecen mediadas por las formas paternas sino que más bien se vuelve necesaria una creación de esa estructura yoica a través de el mero la mera aceptación de la coerción social y la inmediatez del dominio o de la dominación ¿sí? ahora además de este cambio que interesa a Adorno mucho en todo su trabajo se despiega dentro del aparato psíquico del sujeto otra dinámica ¿verdad? que debido a que bueno el sujeto necesita autoconservarse de forma arcaica el yo ya dominado por la coerción intenta compensar su existencia a través del direccionamiento de la libido sobre sí mismo que es característico en la fase predípica ¿verdad? es decir aparece un elemento regresivo narcisista dentro del sujeto que ya no necesita fusionarse con el poder que ya no es paterno sino que más bien es ahora un poder anónimo inmediato ¿verdad? y que es un poder social ¿verdad? ¿verdad? esta estructura yoica se identifica además por el agresor es decir el super yo pasa sin ningún filtro al sujeto y además pasa a identificarse con el agresor entonces esto explica por qué el sujeto dentro de el nazismo vivía su existencia en forma gozosa inclusive es decir internalizaba la libido perversa y se sentía parte de un todo más grande poderoso que el héroe establecía por decirlo así esa esa minus esa experiencia de minusvalía esto bueno pueden ustedes hacer unos estudios de propaganda fascista en la crítica al revisionismo neofroidiano y por supuesto en la personalidad autoritaria donde estos elementos ya pasan a ser parte de una escala con estudios empíricos la famosísima escala F de adorno no sé cómo estoy de tiempo muy bien entonces tal vez para el final en la reflexión final haría algunas recensiones sobre el tema del arte en adorno y muchas gracias 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 a Fabricio y ahora vamos a escuchar la intervención de Melissa Molina bueno primero saludar a los compañeros de mesa es un gusto estar con ustedes y también agradecerle a Roberto por la organización de esta actividad y por la invitación yo sí preparé un escrito voy a pasar a la lectura del mismo bueno primero creo importante y pertinente darle vida a la teoría crítica desde la academia ya que muchas veces ha sido opacada dentro de algunas escuelas por ciertas hegemonías y modas de pensamiento desde mi perspectiva uno de los aportes principales de la teoría crítica que yo vengo trabajando hace algún tiempo es la posibilidad de pensar una amalgama del marxismo y el psicoanálisis para comprender el surgimiento el sostén y las consecuencias del capitalismo en la sociedad a través del tiempo para poder iniciar con la escritura de esta ponencia me propuse la siguiente pregunta ¿cómo la propuesta epistemológica frankfurtiana aporta al estudio de las sociedades y quiero iniciar leyendo un epígrafe de marx que tomó de los grundis que dice así el hambre es hambre pero el hambre que se satisface con carne guisada comida con cuchillo y tenedor es un hambre muy distinto al que devora carne cruda con ayuda de las manos uñas y dientes no es únicamente el objeto de consumo sino también el modo de consumo lo que la producción produce no solo objetiva sino también subjetivamente la producción crea pues el consumidor esto es de los grundis 1857 1858 y pues es un es un borrador por así decirlo del capital ¿verdad? es un texto previo a la obra más esa obra magna del capital de marx siempre trato de pensar alguna pregunta para encaminar una exposición hoy quisiera ¿verdad? a partir de esta pregunta previa que podamos pensar en el movimiento todo tipo de movimientos movimientos teóricos movimientos prácticos movimientos de la experiencia movimientos físicos movimientos investigativos movimientos políticos en fin todo tipo de movimiento la experiencia como la llamada adorno la experiencia intelectual los movimientos son experiencias y experiencias de diversas formas y sentidos y también quisiera proponerles pensar el movimiento más allá de un adelante y un atrás o avanzar y retroceder ya sea en un espacio o un tiempo dado el punto es que el movimiento pueda tener cualquier forma a partir de esto es que pretendo pensar cómo entender la existencia la presentación o la presencia de un concepto en sí mismo contradictorio que es la contradicción misma a partir de esta pregunta que me hago presentaré solo algunas líneas de pensamiento acerca de la teoría crítica la escuela francfurtiana contiene el pensamiento de muchísimos autores siguiendo alguna propuesta adorniana yo también me voy a centrar un poquito más en adorno pienso que es complicado y confuso poder llegar a pensar una única línea de pensamiento propuesta teórica mi lectura de la teoría crítica se ha centrado principalmente en adorno como mencioné aunque no se excluyen los grandes aportes de muchas otras y otros conocidas conocidos y otros no tan conocidas y conocidos pero sí creo importante mencionar que bueno no soy filósofa eso es importante aunque pienso que el soy del ser va muchísimo más allá de la formación intelectual académica y profesional iniciaré con el concepto de contradicción para poco a poco irnos dirigiendo hacia la negativa de la dialéctica y teniendo siempre a la mano el psicoanálisis y al marcido algo que es central en la teoría crítica es como la crítica misma en adorno desde la dialéctica negativa se piensa en el movimiento de la comprensión de la cosa misma superando visiones y teorizaciones que podían caer en pensarse dogmáticas en este punto quisiera introducir una discusión con la que quería realmente quería terminar con esto pero creo más pertinente empezar con ella que es la dicotomía teoría y práxis práctica dentro de lo que voy a exponer tener presente esta discusión es importante ya que incorpora en sí misma una crítica a un particular marxismo y filosofía adorno quiebra esta posición dicotómica para pensar la teoría con la práctica y la práctica con la teoría ninguna de ellas bajo la supremacía una de la otra propone una dialéctica entre ambas dice adorno en sus notas marginales sobre teoría y práxis el pensamiento es una actuación la teoría es una figura de la práxis la ideología de la pureza del pensamiento nos engaña sobre esto el pensamiento tiene un carácter doble es inmanente y riguroso pero también es un modo de comportamiento real en medio de la realidad termina la cita y también en una lección del 5 de febrero de 1965 adorno dice también volverse práctico puede probablemente solo aquel pensamiento que no está restringido de antemano por la praxis a la que ha de ser inmediatamente aplicable así de dialéctica es pensaría yo la relación entre teoría y práxis ahí cierro la cita introduzco esto porque no solo desde la academia sea cual sea el saber o la disciplina formativa se nos enseña a escindir la teoría y la práxis dentro de esta presentación que hago que espero podamos ir avanzando y profundizando hacia la comprensión crítica de la sociedad contradictoria la pregunta que me hago qué pensar y qué hacer es fundamental y no sé si también ineludible y el pesimismo también es necesario bueno ahora sí hablemos de la contradicción para ir entrando al tema adorno plantea la contradicción a partir de la identidad de los conceptos y las cosas formula que la contradicción está fuera de la lógica y comprende la contradicción en las cosas mismas y no en el concepto o entre los conceptos dice así dice adorno esta relación el hecho de que el concepto siempre es al mismo tiempo menos y más de los elementos que son comprendidos por él no es nada irracional nada contingente sino que la teoría filosófica la crítica filosófica puede y debe definir esta relación hasta llegar al plano del detalle la lógica sería de la no identidad para adorno el individuo yo propondría también pensar en el sujeto ya que la propuesta psicoanalítica se trasciende el uno del individuo y así comprender el sujeto del inconsciente ¿verdad? entonces para adorno el individuo vive en una sociedad antagónica dice así adorno de nuevo me limito pues a indicarles como modelo para esta forma antagónica de sociedad el hecho de que esta no se mantiene con vida con sus contradicciones o a pesar de sus contradicciones sino que a través de su contradicción es decir que la sociedad fundada es ganancia en la ganancia que contiene en sí necesariamente ya en ese motivo objetivo de la ganancia la decisión de la sociedad que precisamente este motivo a través del cual la sociedad está escindida y potencialmente desgarrada es al mismo tiempo eso a través de lo cual la sociedad reproduce su propia vida ahí vive la sociedad esa es la posibilidad de que pueda seguir existiendo en esa contradicción es así como la sociedad en sí misma contradicción inmanente no es que exista contradicción entre dos cosas distintas sino en sí misma la contradicción la sociedad es contradictoria podríamos pensar en muchas situaciones y momentos históricos pero quisiera que pudiéramos tener presente esto para poder analizar lo que ocurre con el intercambio místico de las mercancías como en algún momento en el capital lo menciona Marx específicamente en la sociedad capitalista por otro lado pero no de manera muy lejana el surgimiento del fascismo en la Alemania nazia el psicoanálisis propone que el sujeto quien inicialmente se relaciona con su entorno a través del yo se lanza constantemente en la gratificación de sus pulsiones eros y tánatos se convierten en una amalgama pulsional en donde la decisión de ambas se torna imposible algunos exponentes de la escuela frankfurtiana aquí como Adorno Marcuse Fromm toman la teoría freudiana y al psicoanálisis freudiano para pensar el autoritarismo la sociedad narcisista el totalitarismo el fascismo y otros fenómenos sociales que no solo imponen y generan sufrimiento social colectivo e individual sino que desde el engaño de masas dirigen la sociedad hasta su propia destrucción cómo llega a instaurarse esto la relación del individuo del individuo sujeto y la sociedad antagónica y con esto no quisiera enredar más en la diferencia que Adorno de su dialéctica negativa hace diferencia de su dialéctica negativa con la dialéctica de Hegel Adorno defiende que la dialéctica negativa no es una tautología refiriéndose a esta dialéctica hegeliana y dice aquí estas son palabras también de Adorno Hegel le reprocha al espíritu que este aquí es limitado que aquí es estrecho de miras que le va un momento a saber el espíritu en su abstracción como el único verdadero y desconoce que esta subjetividad abstracta se absolutiza a sí misma como un mero momento que ella pasa por alto que ella misma de acuerdo con su propia sustancia sus formas su existencia se debe a las formas objetivas y a la existencia objetiva de la sociedad y que ella sólo arriba realmente a sí misma en la medida en que entiende como suyas propias a instituciones que aparentemente le son extrañas y que incluso se le contraponen como represivas en la medida en que las comprende en su necesidad cierro cita no es mi interés andar aquí en la diferencia de la dialéctica hegeliana y la dialéctica negativa pero sí creo importante señalar el aporte de la negatividad de Adorno a la dialéctica donde pienso no hay más una relación del espíritu como subjetividad abstracta con su entorno objetivo sino más bien la objetividad la objetividad atraviesa al espíritu y el espíritu tiene a su vez su efecto en la objetividad externa las instituciones constituyen en sí mismas a la subjetividad pero no una subjetividad conocente de sí misma pensar la forma de cómo penetra o atraviesan las instituciones sociales nuestra subjetividad se torna importante para comprender la relación sujeto sociedad la teoría crítica atraviesa la comprensión de la sociedad una sociedad donde aquí de nuevo cito Adorno los seres humanos no son capaces de reconocerse a sí mismos en la sociedad ni ésta en sí misma porque están alienados entre sí y respecto al todo cierro cito esta sociedad supera cierto empirismo y positivismo el psicoanálisis aunque a veces ciertos autores de la escuela frankfurtiana hablan de psicología en mi opinión son cosas distintas el psicoanálisis posibilita poder comprender la alienación y la cosificación de los seres humanos y consecuentemente la supremacía la personificación y el poder omnipotente de las cosas sobre los sujetos y la sociedad en específico en el capitalismo el dinero la mercancía el capital voy a intentar introducir el psicoanálisis y paralelamente presentar un concepto central del marxismo que plantea realmente Marx alrededor de su obra que es el fetichismo de la mercancía como fenómenos sociales que aparentan racionales terminan siendo desde las prácticas de intercambio social en específico las prácticas de intercambio económico irracionales la experiencia de lo contradictorio en la sociedad capitalista Marx en su primer libro del capital en el cuarto apartado expone el carácter fetichista de la mercancía y su secreto y voy a leer un pequeñito extracto de lo que dice Marx al respecto así pues los hombres no relacionan sus productos del trabajo entre sí como valores porque estas cosas no son para ellos más que envolturas objetivas de idéntico trabajo humano al contrario al equiparar entre sí como valores en el intercambio sus diversos productos equiparan entre sí sus diversos trabajos como trabajo humano no lo saben pero lo hacen por lo tanto el valor no lleva escrito en la frente lo que es más bien el valor transforma todo producto del trabajo en un jeroglífico social cierro de cita las formas de intercambio en la sociedad capitalista penetran la subjetividad humana creando subjetividades dentro de la misma sociedad capitalista donde la racionalidad pierde sentido e impera la irracionalidad del capitalismo me permito expresar la irracionalidad con lo que surge sin razón y de formas que trastocan de alguna manera lo inconsciente de los sujetos el fetichismo de la mercancía es una experiencia subjetiva dentro del capitalismo la humanización de las cosas y la cosificación de los sujetos así como menciona Adorno en el texto sobre la relación entre sociología y psicología dice el individuo aislado el sujeto puro de la autoconservación encarna en absoluta oposición a la sociedad el principio más íntimo de ella aunque de lo que se compone todo lo que en él entrechoca sus propiedades es todo ello a la vez elemento de la totalidad social es monada en el sentido estricto de que representa el todo con sus contradicciones sin ser sin embargo consciente de ese todo bueno no quisiera terminar sin antes decir algo más de estas nuevas subjetividades que están surgiendo actualmente y están más presentes y otras más latentes pongamos el ejemplo del consumismo un consumismo o el consumo que va más allá de la utilidad de las cosas las formas de intercambio van más allá de la necesidad básica o necesidad humana pienso necesidad como la reproducción de la vida humana como comer alimentos agua dormir descanso tener un lugar donde descansar servicios básicos movilidad medios de transporte ocio intelectualidad amor espiritualidad vestido etcétera la acumulación la ganancia el lucro son cualidades de los movimientos que surgen en el capitalismo donde la gratificación de las necesidades es desplazada o surgen necesidades nuevas o pulsiones dirigidas a otros objetos no lo sé pero también en tiempos actuales el consumo no únicamente responde a la necesidad sino aparece la gula del consumo por el consumo actos pulsionales de los sujetos que llegan a colectivizar saciar o gratificar la necesidad de consumo en sí mismo o de compra porque algunas veces se compra pero ni siquiera llegamos a consumir lo que compramos el consumo en tiempos actuales este consumo por consumo pienso que incorpora también la patologización de la vida cotidiana el BMW que nos ofrecía Oscar Ares con el tratado libre comercio las redes sociales la experiencia y la gestión de las emociones y la emocionalidad y muchas otras cosas más donde no únicamente objetos aprensibles materialmente sino por ejemplo servicios que fungen socialmente como muletas para adaptar engañar acallar o cegar a los sujetos dentro del capitalismo donde la desigualdad social el sufrimiento colectivo la migración la muerte son ejemplos vivos del malestar en la cultura la epistemología frankfurtiana me parece que nos permite más allá de movimientos diversos comprender a partir del atravesamiento estas formas de intercambio económicas específicas del capitalismo nuestro deseo pensar un lazo del deseo de los sujetos y la esencia y motor de la sociedad capitalista es un tanto preocupante pero negar que el capitalismo no atraviesa nuestro deseo es continuar dentro de este hechizo social el deseo es guía del actuar de los sujetos y creo que tratando de superar esta dicotomía praxis teoría pues el primer paso sería pensar y ahí termino muchísimas gracias roberto estás con el micrófono el del zoom también perdón ya bueno vamos a hacer a permitir una o dos preguntas del público y luego en sentido contrario cinco minutos por por expositor expositora entonces si tienen preguntas comentarios dudas lanzamiento de objetos contundentes no eso no se puede hacer gracias vamos a ver no sé si por allá lo que sí no sé tenemos micrófono sí hay un micrófono acá por allá es que el micrófono está allá creo que para que como está quedando grabado mejor bueno muchas gracias por la invitación la oportunidad de estar acá nosotros pues no somos de filosofía somos residentes de psiquiatría gracias a los doctores por la invitación la oportunidad de compartir con ustedes considero que es una experiencia muy enriquecedora realmente en tener esta oportunidad este espacio de escuchar a personas que tienen mayor conocimiento mayor profundidad de ciertos temas me llama mucho la atención este análisis que realizan perdón con respecto al nacismo como la persona interioriza todo este proceso de violencia este proceso de agresión eso me llama mucho la atención porque realmente nunca lo había intentado visualizar desde ese punto realmente uno intenta dentro de otras aristas de otros ángulos visualizar los motivos a las razones que llevaron a todas estas situaciones sociales tan severas que afectaron la dinámica en el mundial más sin embargo nunca lo había percibido de cómo la persona se identificó en ese momento cómo logró identificarse con los partidos bueno con el partido principalmente cómo a veces se critica o se criticaba mucho de cómo permitieron que sucedieran esos eventos tan atroces en los campos de concentración y todos esos todo el holocausto más sin embargo en tener este esta visión de que la persona probablemente permitió eso ya que en su interior lo deseaba lo anhelaba o buscaba ese ese aspecto de control externo ese proceso de identificarse como todo ante la sociedad me llamó mucho la atención entonces agradezco en que hayan tocado ese tema gracias gracias por la intervención que me parece que iba referida a los cuatro alguien más tiene preguntas dudas por acá hay una más por acá vamos a tomar esas dos por por el tiempo hola bueno me me parece pertinente aclarar en primera instancia que yo no soy ni de filosofía ni de psiquiatría ni de alguna de hecho mi carrera no tiene nada que ver en sí mismo soy de modelación matemática de primer ingreso y ahí mi inexpertise en mi maurice intelectual en este caso entonces espero que se tome en cuenta al momento de hacer mi pregunta y es que en varios momentos se habla sobre cómo la enajenación del individuo sobre su sobre lo que consume y al mismo tiempo sobre lo que él mismo produce y a su vez cómo en el psicoanálisis se ve que el individuo tiene un conflicto en primera instancia con la sociedad que se ve de manera antagónica como ustedes lo dijeron porque sus propios principios de autopreservación y otro tipo de cosas hace que perdón por usar cosas y otro tipo de cosas hacen que este tenga esta relación ¿qué es lo que hace o qué es el deseo que este tiene de satisfacer el consumismo que de hecho se le alinea a nivel social pero a su vez tiene rechazo a este a lo que parece esa sería mi pregunta listo muchas gracias Adriana vamos a hacer una excepción por una tercera pregunta pero ya porque es Adriana adelante sí porque es colega de la carrera entonces hay que hacer excepciones con los colegas de la carrera bueno buenas tardes a todas y a todos un gusto escuchar verdad a los cuatro expositores solo conocí al profe que que fue parte de nuestra formación durante muchos años y este pues siempre es un gusto escucharlo verdad don Gerardo y tal vez la pregunta es sobre no tanto del psicoanálisis sino más como de la teoría crítica que bueno aquí se está centrando verdad en la escuela de Frankfurt y esta teoría crítica pero también pues se habla verdad de que si es una teoría crítica o si son teorías críticas entonces quisiera tal vez que profundizaran al respecto de ese asuntito verdad que genera como controversia contradicción y pues pues algunas personas dicen que solo hay una teoría crítica es única o hay teorías críticas porque también hablan del pensamiento latinoamericano verdad que se toma como esas otras teorías críticas entonces que piensan ustedes al respecto una pregunta facilita de parte de Adriana es una sencilla entonces vamos a a ir de atrás para adelante verdad y y entonces Melissa sí sin mucho sin mucho tiempo para pensarlo en caliente no se preocupen este bueno gracias ahí por las intervenciones yo yo no me considero experta en teoría crítica aquí están los expertos pero contestando voy a iniciar contestando la pregunta del consumismo esto es algo que yo me hago pregunta digamos de dentro del surgimiento de nuevas subjetividades en la actualidad creo que el capitalismo o sea que el capitalismo no es el mismo capitalismo cuando surge en la revolución industrial la época de Marx el capitalismo ha ha tomado un una evolución un giro histórico también hasta la actualidad pero si tomo la teoría marxista en pensar en este fetichismo que nos atraviesa y nos sigue atravesando dentro del intercambio social económico de las mercancías ¿no? pero dentro de formas distintas por ejemplo el consumo ahora es distinto las redes sociales la digital digitalización el tema de la imagen lo imaginario es distinto a las coordenadas simbólicas que existían antes por ejemplo cómo nos relacionamos nosotros con la realidad social porque también desde el psicoanálisis por ejemplo hay una propuesta lacaniana que no me fui por ahí también que es un poco también algo que trabajo en pensar lo real digamos lo real es pensar en el síntoma y en el síntoma que primero que habló en síntoma fue marx el síntoma social entonces hay algo ahí en el síntoma social que tiene que ver con lo real pero lo real es la realidad es un poco también pensando en la escuela de frankfurt eso que se oculta y realmente o esas realidades que se ocultan ahí creo que sí hay una relación particular de cada uno con la realidad cada sujeto con la sociedad pero sí hay algo que se colectiviza que se colectiviza y que nos atraviesa verdad creo que bueno se habló también del narcisismo en tiempos actuales también creo que es un gran aporte de la teoría crítica del narcisismo también Adorno plantea cuando se habla del fascismo y cómo digamos cómo cómo pensar el surgimiento del fascismo en la Alemania nazi pues hay una propuesta adorniana que no es que el fascismo dejó de existir en Alemania después del fascismo del del nazismo digamos que que hay una latencia del fascismo en la sociedad verdad y que eso puede exponerse y surgir dependiendo de también de qué está sucediendo en la sociedad los movimientos sociales políticos que que surgen en diferentes contextos históricos y momentos históricos ya le voy a dar la palabra al siguiente para bueno este creo que las las dos preguntas están muy relacionadas de hecho lo que preguntabas sobre sobre el tema del deseo en el caso de adorno específicamente hay un hay una categoría que que adorno a la que adorno hace referencia constantemente que es a anamímesis anamímesis es una forma de experiencia que por decirlo así resulta del del desgarramiento entre sujeto y naturaleza y sufre o es sufrida en su componente somático es lo que dice adorno una dialéctica negativa y en varios de sus trabajos ese ese componente somático es el que expresa o por decirlo así es el que anida en las formas artísticas de manera que para adorno es en la expresión estética donde se como bien lo decías el rechazo aparece o mejor dicho cuya única condición de existencia es la capacidad de rechazo y de los códigos de comunicación masivos por decirlo así es un desafío al arte y es también un desafío a la teoría porque la teoría crítica de acuerdo con estos pensadores es un proyecto inacabado en ese sentido confluyen prácticamente inclusive los más recientes teóricos que la verdad precisamente en un momento de verdad de la teoría crítica no se agota dogmáticamente sino que es un espacio epistémico que se nutre de la praxis y que por ello por lo que es el pensamiento decolonial y otras formas de receptividad crítica ubican a los francfortianos dentro de esa genealogía que el propio Foucault decía en una cita sumamente famosa que si hubiese conocido a los francfortianos no hubiese cometido tantas tonteras teóricas es decir ya es parte de la genealogía del pensamiento crítico contemporáneo y ahora bueno cuando cuando Roberto iniciaba la actividad este con esa frase el actual director del Instituto de Investigaciones Sociales y vemos lo que lo que tenemos al día de hoy con el regreso podríamos decir de estas tendencias retardatarias en América Latina estas organizaciones restrictivas el ascenso del neopentecostalismo el brazo ideológico de neoliberalismo el coaching y todas estas formas de asimilar al sujeto entre una especie de positivismo tóxico y encerrarlo en un presente eterno sin alternativas sin pasado prácticamente pues que nos lleva a replantearnos la actualidad de lo que estos autores han iniciado y también nos anima a continuar produciendo desde nuestras latitudes sí bueno muchas gracias por las preguntas que nos han formulado tal vez retomando el sentir creo que de la mayoría de las preguntas incluso la de Adriana este en realidad la escuela de Frankfurt o el pensamiento de la escuela de Frankfurt yo diría que no está agotado no está agotado tiene todavía muchas respuestas que darnos y lo más importante se convierte en una plataforma a partir de la cual nosotros podemos buscar respuestas a los problemas que nos siguen acosando en la sociedad contemporánea ahora por eso un poco respondiendo a tu pregunta este yo considero de que por supuesto que no hay una plataforma común dogmática de la escuela de Frankfurt hay una multiplicidad de enfoques de respuestas este y de planteamientos de los diferentes autores y autoras verdad porque también yo no sé no mencionar a las autoras porque también y son muy importantes las 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 profesoras académicas que formaron parte de la escuela de Frankfurt este mujeres geniales verdad algunas que murieron verdad defendiendo sus pensamientos sus pensamientos sus ideas este que fueron al exilio regresaron e incluso que siguieron trabajando se los digo porque este conocí algunas de ellas en el instituto de investigaciones sociales en Frankfurt desde ese punto de vista yo considero de que nosotros es mucho lo que podemos aprender no se trata de cerrar las puertas y decir bueno ya me leí la dialéctica negativa y ya lo sé todo no no jamás al contrario son obras de que incluso uno la lee una vez y la lee una segunda y todavía en la tercera o la cuarta comienza a entenderla verdad así es que no hay que preocuparse por eso pero precisamente los aportes de pensadores y académicos en la línea de la escuela del pensamiento de la escuela de Frankfurt en muchas latitudes siguen siendo muy importantes verdad uno se asombra por ejemplo los aportes de pensadores y académicos por ejemplo en Vietnam realmente es genial pero como vietnamita mire con esa cara y con ese tamaño que puede no al contrario tenemos tanto que aprender de ellos verdad de que nosotros no podemos cerrar puertas ni ventanas para ampliar nuestros horizontes y yo considero de que una teoría tiene su validez y tiene su importancia en la medida en que nos abre abre cada vez más más posibilidades y eso es sumamente importante en realidad podríamos decir que una teoría o un sistema de ideas tiene más o menos falsedad en la medida en que más bien nos cierra perspectivas roberto roberto tiene usted la palabra no falta falta baldo ah bueno pero si usted deja la palabra muy bien bueno muchas gracias a melissa y a don gerardo y a fabricio y a roberto por por la animación por este espacio tan productivo tan tan necesario que hemos construido digamos digamos generado acá agradezco las preguntas también creo que las primeras dos fueron muy bien abordadas por melissa y fabricio la cuestión más del deseo del consumo creo que la pregunta de adriana era la que más me hacía referencia por así decirlo bueno me da un espacio también para conversar sobre este tema tan fascinante me uno a lo que don gerardo recién comenta y también nosotros dos colegas en el sentido de que la teoría crítica no constituye un marco cerrado sólido establecido de una vez y para siempre sino que más bien esa es una de sus grandes contribuciones al estudio de lo social ella incluye dentro de su propia puesta en movimiento intelectual el carácter socio histórico es decir cambiante variable en el tiempo de hecho una de las principales características de la de la perspectiva de la teoría crítica o de la escuela de Frankfurt es ese carácter de crítica inmanente es decir inmiscuida en las problemáticas y en la coyuntura particular que estamos atravesando y por eso pues la actualidad de una cierta forma que hoy reivindicamos porque las condiciones a pesar de que han cambiado en alguna medida en su núcleo siguen reproduciendo las relaciones que los pensadores originales observaron y aquí es muy interesante notar algo a veces esto no se dice tan fuerte pero lo voy a decir muy fuerte es muy interesante que los primeros teóricos de la teoría crítica principalmente ese núcleo ligado al segundo momento de Horkheimer como director ese núcleo en torno a Horkheimer Marcuse Rom Adorno etcétera ese núcleo de teóricos y de intelectuales y de pensamiento de ese momento intelectual mantiene una vigencia sorprendente en contra de lo que ha pasado con las siguientes generaciones de la escuela de Frank que hay unas siguientes generaciones que que han envejecido más rápido de lo que se esperaban ellos mismos probablemente prefiero que se yo a la propuesta de Jürgen Habermas inclusive el mismo Axel Honnett son teóricos que recién acaban de publicar textos inclusive siguen produciendo están vivos los dos pero que se siente se nota se lee en ellos una cierta un cierto envejecimiento más rápido más prematuro que lo que los principales teóricos de este momento de Horkheimer pudieron producir y eso es muy interesante de rastrear ¿por qué se debe a esto? bueno quizás ese primer núcleo de pensamiento apuntaba a una a un conjunto de relaciones más esenciales más fundamentales que el que están apuntando estos otros enfoques posteriores y bueno respecto a la pregunta puntual de si hablar de teoría crítica o de teorías críticas en plural yo creo que ese es un poco también el elemento fascinante de este marco de inteligibilidad de lo real porque permite ir nutriéndolo sin necesariamente pluralizarlo es decir hay enfoques que se hacen desde América Latina un claro ligamen con la teoría crítica pero que no se puede decir que sean repeticiones no se puede decir que sea simplemente traer un modelo e implantarlo para analizar realidades más específicas del continente o del continente americano sino que son formas de desarrollar de poner en movimiento esos principios fundamentales que lograron consolidar o establecer digamos que se vienen consolidando en el tiempo como marco de lectura de lo real y ahí hago referencia particularmente a la experiencia de Bolívar Echeverría para muchos intérpretes contemporáneos Bolívar Echeverría está mucho más cercano al proyecto inicial de la escuela de Frankfurt que por ejemplo propuestas como las de Habermas o Waxerfone parece esto paradójico Bolívar Echeverría un latinoamericano que no estudió en Frankfurt parece ser que está más en sintonía o que logra poner de manera más clara en movimiento ese espíritu de la teoría crítica que lo que han hecho posteriores pensadores ligados directamente al Instituto de Investigaciones Sociales o a la escuela de Frankfurt y eso bueno nos habla de esa riqueza de este marco de teoría me refiero particularmente a Bolívar Echeverría pero ahí como también bien decía Fabricio hay que ver la recepción que tiene el giro de colonial explícitamente citan a la teoría crítica como un referente ineludible hay desarrollos muy importantes en América Latina de la teoría crítica tenemos muy cerquita en Costa Rica a Frank Hickelham intuable teórico crítico podemos rastrear ahí todos estos elementos que hemos conversado en una propuesta muy original también tenemos autores y autoras que a lo largo de toda América Latina han intentado leer problemáticas y coyunturas desde este marco intelectual y esa es un poco la invitación también a los estudiantes y a las estudiantes que están escuchándonos la riqueza de este marco interpretativo permite abordar una serie de fenómenos y una diversidad tan amplia que es inagotable actualmente por ejemplo es interesante rastrear la teoría crítica de la tecnología que está desarrollando y que ya viene desarrollando de hace tiempo Andrew Finberg discípulo directo de Marcuse está poniendo en movimiento este marco teórico para interpretar los fenómenos tecnológicos que estamos atravesando de manera muy importante en nuestras vidas este marco permite analizar la tecnología permite generar una teoría crítica de lo tecnológico permite generar una teoría crítica de una diversidad muy amplia de fenómenos y realidades sociales por eso creo yo antes de hablar de diferentes teorías críticas sería más oportuno hablar de la de la amplitud de temáticas que podrían ser abordadas dentro de este marco que se enriquece precisamente en la inmanencia en el contexto particular que está sirviendo de objeto de estudio creo que por ahí con el tiempo me excedí pero creo que por ahí podría dejar la respuesta el audio Roberto no se te escucha por acá no sé si era ahora sí bueno yo quería decir unas últimas palabras como inicié en la conferencia primero agradecerles a todos y todas que estuvieran acá que se desplazaran que escucharan la conferencia para la sección de filosofía de la sede occidente como ya dije es muy importante haber organizado este conversatorio que sea creo que el primero que se hace en centroamérica sobre esta temática que lo hayamos hecho desde una sede regional de la universidad de costa rica haber escuchado a los compañeros a los compañeros con intervenciones tan lúcidas y tan sugerentes yo quería recordar una frase de todo el mundo citó algo de Adorno entonces yo no me voy a quedar atrás voy a citar algo de Adorno no me voy a dar de menos el texto uno de los textos que más me gusta no sé si es el que más me gusta uno de los que más me gusta de Adorno que es la educación después de Auschwitz Adorno parafrasea a Paul Valery al poeta francés ¿verdad? y dice que la inhumanidad tiene un futuro grandioso ¿verdad? el verso de Valery la inhumanidad tiene un futuro grandioso y yo creo que eso que dice Valery es nuestro tiempo ¿verdad? es decir la inhumanidad ha tenido una manifestación grandiosa en nuestras épocas ¿verdad? las vidas que viven experiencias vitales e intelectuales similares a la de Adorno o la de Horkheimer o la de Walter Benjamin que no lo hemos traído a colación ¿verdad? que se suicida intentando escapar del fascismo ¿verdad? en una historia súper dramática ¿verdad? es decir hay miles centenares de miles de personas con la mochila al hombro ¿verdad? en una Centroamérica plagada nuevamente de dictaduras aunque no lo hubiéramos querido en una América Latina y en una Europa donde otra vez se vuelve a discutir ¿qué pasa si llega el fascismo? vamos a estar todos preparados si eso que es la pregunta que se hace de Félix Pagel ¿verdad? cuando escribe su primer texto obreros y empleados en el Tercer Reich esa es la pregunta que quiere contestar entonces en ese sentido aunque estos autores escribieron hace 100 años y parece una cosa medio de arqueología intelectual yo creo que tiene una gran una gran actualidad porque como dice Lesenich el actual director del instituto lo que es claro me parece para todos los que estamos hoy en la mesa y en el Zoom es que obviamente la sociedad burguesa no está a la altura de las posibilidades objetivas de la emancipación humana y que como proyecto intelectual siempre es preferible seguir apostando por la emancipación humana en medio de la sociedad burguesa entonces nuevamente agradecerles recordarles que si quieren volver a ver hoy la intervención quedó grabada en las redes sociales del sistema y les iba a pedir un encarecido aplauso a los cuatro expositores ahora se vayan hasta Chile y buenas tardes buenas noches